Goxaway Mi Amoladora Eléctrica Multirramienta con Brazo Había probado anteriormente otro modelo similar pero me decanté por este por la caja que tiene con lodos los accesorios bien organizados, y la máquina debajo cabe bastante bien incluso puedes meter algo pequeño. El funcionamiento de la máquina es espectacular, el manejo es bastante fino y preciso, y de potencia va sobrada comparada con la otra que probé. Tiene regulador de potencia y un botón de encendido y apagado. A esta máquina no le falta ni un detalle, trae el alargador para trabajar más fino, y no tener la máquina en la mano, trae el soporte para colgarla, un mini protector para evitar que salten restos que nos puedan entrar en los ojos. Todo eso y aparte una infinidad de discos, puntas, brocas, lijas y cepillos para que puedas usarla desde que te llegues sin tener que comprar más. Deco Juego de Llaves de Vaso Es un producto muy útil para alguien que no tiene casi herramientas en casa y necesita suministrarse, si se consigue a un precio razonable como yo en el Black Friday de verdad que sale rentable. Tiene muchas herramientas que seguramente no vaya a utilizar nunca y otras que sí, herramientas diseñadas para uso puntual debido a la baja calidad de los agarres y seguramente también de los metales, pero si lo que buscas es un conjunto que te haga el apaño para alguna necesidad puntual, y no tienes herramientas en casa seguramente sea la mejor opción que puedas encontrar, es muy completo y para apaños de la casa está más que mejor. Para un uso continuado o más profesional descartar. Borsche Maletín Ruel Line con 91 unidades Aunque hubiera llegado el maletín vacío, seguiría siendo buena compra, cara sonriente. ¿Qué cómo me salió a ese precio? Apuntándome a Choyómetro y cazando los minutos que estuvo de oferta. A otros Amazon les canceló el pedido, así que no creo que se repita. Pero quién sabe. Ahora sobre lo recibido, todo parece de gran calidad. Si las puntas, bits, hubieran venido imantadas, sería perfecto. Trae a cambio un recogedor imantado telescópico para recoger tornillos que se caigan, pero la excelencia es que la punta la mantenga sujeta, jejeje. El mango de destornillador es de carraca en dos posiciones. Tengo varios de otras marcas y desde el principio se nota qué mecanismo va a coger holgura con el tiempo y cuál está más firme y robusto. Este es de lo segundo, aunque el tiempo dirá si tengo razón. El juego de brocas triple, madera, hormigón y metal, es bastante completo. TACLIFE CAJA DE HERRAMIENTAS DE ALUMINIO Embalaje 5 5. La caja de herramientas vino dentro de una caja de cartón completamente precintada y con un fin protector por el exterior de la propia caja de herramientas, para evitar así rayaduras en el exterior. Esta caja de cartón, venía dentro de otra de Amazon. Maleta 5 5. La maleta es muy resistente, está pensada para soportar mucho trote, y de acabados de calidad y duraderos. No es excesivamente grande, el tamaño de la caja exterior es 450 x 330 x 140 mm, la puedes guardar fácilmente en casa. Incorpora cierre de seguridad con llave. HERRAMIENTAS 5 5. Hay bastantes herramientas, de sobra para el uso casero que necesito. De todas maneras, hay sitio de sobra para guardar otras herramientas, taladro o atornillador eléctrico, dentro de la maleta y tenerlo todo más recogido. La calidad se ve bastante buena. Tampoco soy un gran experto. Bosch PBD40 Taladro de columna Tenía ganas de comprarlo ya que necesitaba hacerme con taladro de columna. Los clásicos taladros de columna por correas son aparatosos y pesados. Este sin embargo, cabe mejor en tu espacio de taller o bricolaje. Su funcionamiento es bastante bueno, considerando el potente motor que tiene y la transmisión por engranajes. La versatilidad que ofrece en la regulación de la altura del motor, y el rango de trabajo lo hacen único, creo yo. El indicador de profundidad y revoluciones es muy útil, así como el láser para centrar la pieza, y la luz LED para iluminar el espacio de taladrado. No le doy 5 estrellas, porque coincido con otros usuarios en que este diseño de Bosch tiene un problema que genera una leve holgura en el cabezal. El portabrocas por cierto, de renombre, es de funcionamiento excepcionalmente bueno. Si Bosch solucionara esto, no le daría las 5, sino por lo menos 7 estrellas. Gracias. 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 Gracias.